En este video te voy a decir cómo ganar 15 dólares todos los días por internet. Hola, te saluda Yadira Monroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial, bienvenida. Y te invito a que te suscribas presionando el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Pero espera, 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 espera un momento. Tú que me estás viendo ahorita del otro lado de la computadora, te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría construir un negocio real por internet que te esté generando dinero todos los días de tu vida? ¿Al menos 2 mil dólares mensuales? Si respondiste afirmativamente, ve ahorita mismo corriendo a la descripción que está abajo de este video y presiona el primer enlace porque te va a llevar a un entrenamiento 100% gratis. Es mi nuevo reto, expansión millonaria, así que corre, 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 presiona el primer enlace. Una vez dicho esto, vámonos directo con la estrategia. Y recuerda, antes de que te diga esta súper poderosa estrategia, déjame un comentario bonito aquí abajo para que participes en mi próximo sorteo donde voy a regalar 5 dolaritos, así que te conviene. Te conviene, déjame un comentario bonito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, como puedes ver, estoy en esta página que se llama Canva.com. Canva.com, no sé si ya la conocías, pero te la presento. Es una página en la cual tú puedes hacer diseños muy bonitos y obviamente gratis. Obviamente también hay ciertos diseños en los que tú tienes que pagar, pero obviamente nos vamos a enfocar en los gratuitos. Ahora te estarás preguntando, bueno, ya diré yo, ¿para qué quiero esa página? Lo que nosotros vamos a hacer son diseños de libros electrónicos o e-books. ¿Ok? E-books. Bueno, ¿qué es esto de los e-books? Bueno, pues son PDFs que los vamos a convertir en libros electrónicos. ¿Y para qué los vamos a convertir en libros electrónicos? Ya de que me estás hablando, no te entiendo nada. Cuando tú estás haciendo negocios por internet, sobre todo, por ejemplo, estás haciendo marketing de afiliados o estás haciendo network marketing o simplemente quieres vender tu producto, necesitas dar algo de valor, dar información de valor. Y esto lo puedes hacer a través de lo que son los e-books o libros electrónicos. Entonces, vamos a suponer que tú vendes productos para bajar de peso. Puedes crear un e-book electrónico en PDF donde les expliques, no sé, cinco recetas para bajar de peso. Y en lugar de nada más venderles porque sí, porque quieres poner tu enlace de afiliado y cómprenme todo el mundo, cómprenme todo el mundo. No, eso no te va a funcionar. De una vez te lo digo. Entonces, para eso sirven los PDFs porque vas a dar algo de valor. Ok, después de toda esta explicación, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, lo que tú vas a hacer es que vas a ofrecer ese servicio de crear esos libros electrónicos. Hay muchas personas que, pues, a lo mejor no tienen el tiempo para estar creando todo el libro, etc. Entonces, tú vas a ofrecer ese servicio. Ya dirá yo, ¿cómo lo hago? Yo no sé nada de eso. Pues, para eso me tienes a mí porque yo te voy a enseñar. En esta página de Canva, obviamente, te vas a crear una cuenta. Es completamente gratis. ¿Y qué es lo que vas a poner aquí? Aquí nos dice, ¿qué diseñaremos hoy? Bueno, pues, puedes poner precisamente lo que son e-books. Aquí yo ya tengo esta palabra. Entonces, aquí te van a dar un montón de plantillas para que tú puedas hacer e-books. O sea, tú puedes, no necesitas tú crearlo desde cero. Mira, aquí hay plantillas súper bonitas. Mira, esta, por ejemplo. Esta, esta. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vamos a poner que tú eliges esta. Obviamente, yo la elegí completamente al azar. Y con esta, precisamente, vamos a venirnos para acá. Y nos dice, personaliza esta plantilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a ofrecer el servicio, como te dije, la persona. Te va a pasar a ti. Bueno, ojo con esto. Mira, aquí, por ejemplo, me aparece que tiene una marca de agua que dice Canva. Entonces, en esa sí tienes que pagar. Por eso te tienes que fijar bien cuál es la que escoges. O sea, que no, que no, obviamente no tenga la marca de agua. Hay muchas, hay muchas, muchas que no tienen marca de agua. Ahorita esa me salió. Pero hay, realmente hay muchas. Voy a volver a poner aquí e-books. Y bueno, tú te vas a tomar el tiempo para ver cuál no tiene marca de agua. Voy a escoger esta de que está de este lado. Y vamos a suponer que no tiene marca de agua. Vas a ocupar esta plantilla. Muy bien. Y como puedes ver, esta no tiene marca de agua. Así que la puedes utilizar. Y aquí ya viene el diseño. O sea, tú realmente no tienes que hacer nada. Obviamente, sí vas a tener que pasar el texto. Porque a lo mejor te lo van a pasar en un PDF o en Word. Y lo único que tú tienes que hacer, pues, es pasarlo. Pues, sí, obviamente es trabajo. Pero, oye, acuérdate que esto es completamente gratis. Ahora, hay una página que se llama Designer. Que es esta de acá. Que te va a hacer el trabajo. O sea, tú ya no tienes que hacer nada. Tú solamente vas a copiar y pegar el contenido. Y solito, digamos que es con inteligencia artificial. Pues, te van a hacer. Mira, aquí voy a ponerlo. Lo voy a seleccionar. Crédice y lance impresionantes libros electrónicos e informes en dos minutos sin escribir una palabra. O sea, esto, acuérdate, es como inteligencia artificial. Tú simplemente lo pegas y ya. O, por ejemplo, te pueden mandar el contenido también en video. O, por ejemplo, en audio. Y esta herramienta lo que hace es que lo pasa, lo transcribe a texto y te lo hace todo bonito. O sea, todo chulo. Obviamente, aquí pequeño detallito, pues, tienes que pagar 27 dólares. Pero, acuérdate, bueno, esto es si tú no quieres hacer todo el trabajo. Si tú lo quieres hacer completamente gratis, pues, lo haces con Canva. Ahora, ¿dónde tú vas a ofrecer este servicio? Pues, te me vas a venir a esta maravillosa página de la cual yo ya te he hablado anteriormente. Y se llama Fiverr.com. Igual, si no la conoces, te la presento. Fiverr es una página donde tú puedes venir a contratar personas para que te hagan algún diseño, una página web. En fin, hay miles de cosas que puedes contratar. Obviamente, tú no vas a contratar nada. Tú lo que vas a hacer, precisamente, es poner un anuncio, digámoslo, se llama Geek, donde tú ofreces, precisamente, lo que es el diseño de un e-book. Y, mira, yo aquí, por ejemplo, puse en el buscador de Fiverr, obviamente, te tienes que registrar primero, puse e-book design. Y, bueno, tú puedes ver, mira, por ejemplo, esta persona nos dice, diseñaré, formataré e-book cristiano, etcétera, 10 dólares. Cobra, o sea, está cobrando 10 dólares. Al leer el formato de libros y la publicación de libros, 30 dólares está cobrando. Este está cobrando 45 dólares, está 125 dólares, está 15 dólares. O sea, yo te dije 15 dólares porque, pues, estás comenzando, ¿no? O sea, incluso puedes empezar con 10 dólares, poco a poco irte conociendo y ya después, poco a poco, también ir subiendo tus precios. O sea, yo te puse un promedio de 15 dólares por diseño, lo cual, la verdad, es que está muy bien, 15 dólares. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, vas a venir aquí a registrarte, como ya te dije, a Fiverr y vas a darle clic aquí donde dice, negocio de Fiverr, ¿por qué? Porque tú vas a, tú quieres que te contrate, tú no quieres pagar, tú quieres que te contraten, ¿ok? Entonces, esta es una forma. Ahora, la pregunta del millón, ya dirá, pues, ¿cómo le hago para que la gente, pues, sí vea mi anuncio y sí me compre? Porque, obviamente, hay mucha competencia dentro de Fiverr, hay mucho, o sea, tú puedes ver aquí que hay mucho. Entonces, tú que estás empezando, a lo mejor podría ser un poquito complicado, no imposible, pero sí un poquito complicado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a venir a tu Instagram, te vas a crear una nueva cuenta. Por ejemplo, yo encontré esta de ejemplo, que se llama Ebook Builder, y esta página, por ejemplo, precisamente lo que está publicando, pues, son, es contenido acerca de ebooks, da consejos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace? Que aquí, precisamente, él está, o ella, no sé, el dueño de esta cuenta, está ofreciendo el servicio de crear los ebooks. Entonces, aquí en el perfil, tú vas a poner tu enlace de afiliado, porque aquí te dan un enlace para que tú puedas promover tu GIF. Entonces, vas a poner ese enlace que te da Fiverr, lo vas a poner ahí, acá, aquí, ¿ok? Esa es una forma. Otra forma en la que tú puedes, pues, empezar a promoverte es venirte a esta página que se llama Quora.com, y aquí, en el buscador, vas a escribir tal cual dice diseñar un ebook. Esta página, si no lo sabes, también te voy a explicar de qué se trata, pues, viene mucha gente, la verdad, tiene muchísimo tráfico, y viene mucha gente aquí a hacer preguntas o a responder preguntas. Entonces, tú vas a buscar aquí una pregunta, diseñar un ebook. Y, por ejemplo, ¿cómo puedes publicar un ebook a nada más diseñador? ¿Cómo, mira, cómo puedo diseñar mi ebook yo mismo? Bueno, en verdad, ¿cómo puedo aplicar a un diseño de ebook? En fin, aquí hay, mira, existe un programa de software que es un ebook. Tú lo que puedes hacer es que encontrar una pregunta que diga, ¿cómo puedo hacer un diseño de ebook? Le respondes algo de valor y después pones tu enlace igual de afiliado de Fiverr, y obviamente le vas a decir, mira, pues, te invito a que conozcas mi página, yo estoy ofreciendo ese servicio, y perfecto. La otra forma que puedes hacer es a través de grupos de Facebook, y lo mismo, vas a venir de aquí al buscador y vas a poner crear un ebook, y después te vas a venir aquí donde dice grupos. Y como tú puedes ver, pues, aquí hay bastantes, bastantes grupos. Mira, por ejemplo, este tiene 2.3 mil miembros, este tiene 14 mil, este tiene 9.3 mil, crea tu propio libro en 48, 32 mil. Entonces, tú vienes, te unes a este grupo, lo mismo, pones una publicación de valor, y obviamente, pues, ya después puedes poner tu enlace de afiliado de Fiverr. Aquí lo importante es que no llegues a estos grupos y digas, ay, cómprame, cómprame el libro. No, sino que pongas algo de información de valor, y obviamente, pues, ya esas personas después van a decir si le dan clic o no, y obviamente, pues, te van a comprar, porque, pues, vieron que diste una información de valor, y, pues, te van a comprar. Puedes venirte también a esta página que se llama Freelancer, aquí está arribita, freelancer.com, y, bueno, también igual creas una cuenta. Es como Fiverr, y lo mismo, vas a crear una publicación, vas a poner ahí tu anuncio de que tú haces e-books, que puedes crear e-books digitales, en fin, en fin, y, obviamente, también te van a pagar, pues, obviamente, tienes que trabajarle, ¿no? O sea, el dinero no te va a caer así del cielo nomás, porque sí, tienes que trabajarle, tienes que trabajarle para ganarte esos 15 dolaritos. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita arriba, dale like, déjame un comentario bonito aquí abajo, y ve ahorita mismo a la descripción que está abajo de este video, presiona el primer enlace para que te lleve a mi reto Expansión Millonaria, donde ahí sí no vas a ganar dolaritos, no, 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 no. Vas a construir un negocio real por internet. Presiona el primer enlace y te va a llevar a mi reto. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.